Sabes que yo soy tu bad boy, tu loquito pretty que te quite el tie-tie El que te conoce desde hace lantein, que te da pumpain Tu marido gangsta for life Mami yo sé que tú estás creyendo en este hombre Que tú me dices solo cuándo y adónde Cuando te marco duro de una me responde Porque te gusta que te dé falla bonden Mami yo sé que tú estás creyendo en este hombre Que tú me dices solo cuándo y adónde Cuando te marco duro de una me responde Porque te gusta que te dé falla bonden Tú eres mi celosa, tú eres mi pollita Mi loquita pretty la de tu que me excita Cuando te pones brava tú te pones rojita Pero se te nota que me quieres Tú me dices a mí Papi yo no quiero aléjarme de ti Quiero estar contigo no me hagas sufrir Quiero ser feliz Sabes que estoy loca por ti La meto en el cuarto, la beso, la tiro en la cama Cuando le doy cariñito me dice que me ama Le gusta que la soma está utilizando ella cama Porque soy el que le quita la gana Mami yo sé que tú estás creyendo en este hombre Que tú me dices solo cuándo y adónde Cuando te marco duro de una me responde Porque te gusta que te dé falla bonden Mami yo sé que tú estás creyendo en este hombre Que tú me dices solo cuándo y adónde Cuando te marco duro de una me responde Porque te gusta que te dé falla bonden Le gusta portarse mal, yo soy su chacal Por videollamada me modela sensual Con su hilo dental, culo y teta natural Por eso que me gusta esa polla A su novio le marcaron la cara Pero sabe que no puede venir con vainas raras No voy a menopreciar porque todo mundo dispara Pero le paso por chispa en la cama Yo no voy a traumarme Yo voy a seguir siendo el mismo González El que penetra la casa cuando él sale Y no tengo los reales Pero a su chica no le importa Traumarme Yo voy a seguir siendo el mismo González El que penetra la casa cuando él sale Y no tengo los reales Sabes que yo soy tu bad boy Tu loquito pretty que te quita el tie-tie El que te conoce desde hace lantain Que te da pumpain Tu marido bien está for life Tu maleante Soy tu boy que te excita Cuando te digo bebecita Soy tu bebecito El que te lo hace rico El que te da tu poquitito Mami yo sé que tú estás creyendo en este hombre Que tú me dices solo cuándo y adónde Cuando te marco duro de una me responde Porque te gusta que te de falla bonden Mami yo sé que tú estás creyendo en este hombre Que tú me dices solo cuándo y adónde Cuando te marco duro de una me responde Porque te gusta que te de falla bonden LRAP RAP 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 Rato que nos montaba una chacalería Una maleantería romántica Yo nada más está Como en el área de Nueva Ciote Adiel Produce Te existe el ojo, baby Tamame Río LRP Rap, Rap, Lash